Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo video acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores o HD y consolas de última generación, Machina 4K. Mis queridos muchachos, el día de hoy estoy con un video bien especial que es con algo que me han pedido mucho, que es de qué forma puedo sincronizar mis luces Hue. Estamos hablando desde las Hue Go, las lámparas Hue, las Hue Strips, si es que tienes atrás, o incluso ampolletas Hue si las quieres colocar detrás de tu televisor. ¿Cómo las puedes sincronizar para que se pongan del color de lo que te está mostrando en pantalla en la zona que correspondiente? Bueno, normalmente para hacer esto tú necesitarías una cajita, que es la cajita Hue Sync, que ya la vamos a tener en el canal para análisis, que tiene un cargo, un costo bastante elevado, sale desde los 200 hasta incluso los 400 dólares en algunas tiendas la están vendiendo. Y por otra parte es muy difícil de conseguir, ya que es un producto que si bien Philips lo anuncia en cada evento que va, lo tienen prácticamente descontinuado en casi todos los países fuera de Europa. Acá, en este especial, ¿Cómo configurar tus luces? Hue con PlayStation 4 en Machina 4K. Bienvenidos. Bueno, mis queridos muchachos, hay unos implementos que vamos a necesitar para poder lograr lo que queremos hacer, que en el fondo es lograr esta sincronización sin la caja. Lo primero que necesito, mis queridos muchachos, es que se descarguen la Hue App, que es esta que está acá, esa Hue App que está acá, y una vez que se la descarguen, le hagan clic, por supuesto, ingresen todas sus luces, sincronicen, etcétera, y luego quiero que se vayan a Ajustes, no sé si se alcanza a ver clarito, Ajustes, hay una parte que acá dice Áreas de Entretenimiento, le dan clic, y ahí se crea en un área de entretenimiento. En mi caso, yo la tengo como Área Juegos, le doy clic, y si ves en Área Juegos, tengo, por supuesto, las luces mías ahí ingresadas, que son una tira Strip, las luces Go y las demás. Hay cinco luces registradas. Entonces, tienes que tener eso. ¿Qué más vamos a necesitar luego que hayamos creado nuestra área de entretenimiento? Necesitamos tener dos controles de PlayStation 4, ya les voy a contar por qué, uno que está acá, donde vamos a jugar en nuestra sala, y dos cuentas de PlayStation 4, nuestra cuenta principal para jugar, y la que está en pantalla ahora, que es una cuenta nueva, que me acabo de hacer, que es una cuenta X, que da lo mismo al país, da lo mismo a dos, o necesito que te hagas otra cuenta. Vamos a necesitar en la sala esto. Voy a apagar este control para que quede acá, ya les voy a mostrar por qué, pero en el fondo necesitamos dos cuentas, dos controles. Ahora nos vamos a la sala del PC, porque vamos a continuar allá acá. Acá, la consola prendidita, las luces prendiditas, si se puede ver, si yo me muevo para los lados, está justo aquí el control, pero si me muevo para los lados, va a notar que no hay azul, no hay nada, no están sincronizados todavía. Ahora nos vamos a ir a la sala del PC para continuar. Bueno, mis queridos muchachos, estamos en la sala del PC, no me quiero adelantar, así que voy a disminuir eso, y acá necesito que tengamos el segundo control de PlayStation, que yo lo tengo conectado por cable USB a mi computador. A ver si lo hago ahí, para que se pueda abrir un poquito más. Aquí está mi segundo control de PlayStation 4, que lo tengo entonces instalado, ¿ya? También, junto con eso, necesito que tengan estas dos aplicaciones que están acá. A ver, le voy a hacer zoom para que puedas verlas bien, cuáles son las que te estoy hablando. Ahí, no sé si le alcanzas a ver bien, pero son el uso remoto a distancia o Remote Play de PlayStation 4, y necesito que tengan la HubeSync, que bajarte esta aplicación, que te la puedes bajar directamente de la página ahí, en Google colocas HubeSync, y créeme, te vas a tener el link para bajarla tanto en Mac, como para bajarla en PC, Windows 10, o en Linux, así que está disponible. Una vez que tengamos esto, hacemos clic en HubeSync, que es esta app que está acá, que ya le había hecho clic, así que voy a abrir acá, y cuando te abra, no va a estar eso, ahí tú lo que tienes que hacer, te va a pedir que apretes un botón, y apretes un botón en tu Bridge de Philips, el Bridge es la cajita que coordina todas las luces, no había notado que todavía está el zoom, permiso muchachos, déjenme arreglar eso, ahí sí, ahí sí, para que vean bien y no vean. Ya, entonces una vez que abrimos esto, acá hacemos clic e ingresamos en nuestra ala, acuérdense que acá yo dije que se llama Área Juegos, la mía, ahí está el Área Juegos, y si se fijan, te ha ingresado esto, cuando tú abras por primera vez esto, te va a pedir conectar con tu puente, es súper simple, apretas un botón, y en tu Bridge apretas otro botón, y listo. Entonces tenemos esto, voy a apretar Iniciar acá, Sincronización de Luces, y ahora está sincronizando a la pantalla de mi monitor todas las luces que están en la sala, como no me sirve que estén a la pantalla del televisor, voy a minimizar esto, acuérdense, lo puse en modo juego, si vas a ver películas, por ejemplo, después les voy a enseñar eso, no, para el otro lunes, que el lunes les voy a enseñar cómo poder, sin la caja, también hacer esto para ver películas. Pero ahora estamos con PlayStation 4, así que déjalo en modo juego, y ocuparlo en intenso lo ocupo yo, pero puedes ocuparlo en moderado, normal, como tú quieras. Vamos a disminuir esto, y vamos a iniciar ahora el Remote Play. El Remote Play me detectó el control, no me está pidiendo acá nada que conecte el control y nada, y nos dice que presionemos opciones del mando. Vamos a presionar opciones. Ya está buscando la PlayStation 4, la está conectando, y acaba de salir mi PlayStation 4 acá. Vamos a ampliarla por completo, y ahí está toda la consola. Ahora nos vamos a ir de vuelta a la sala. ¿Quedamos claro acá? Súper simple los pasos que tuvimos que hacer. Está conectado, ampliamos, etcétera, nos vamos a la sala ahora. Siempre, ah, ojo, el Remote Play tienes que iniciar sesión con la cuenta nueva que nos hicimos, no con la cuenta que vamos a jugar, con la nueva. ¿Se acuerdan que les mostré en el libro en una cuenta nueva que me había hecho X? Acá, esa es la cuenta que tenemos que tener en el Remote Play. Es importante, no la principal donde vamos a jugar. Ahora vámonos de nuevo a la sala. Ya estamos en la sala de vuelta, y pueden notar inmediatamente un cambio. ¿Se acuerdan que cuando nos fuimos las luces estaban blancas? Ahora están azul, porque están siendo sincronizadas a la pantalla del computador que tenemos en la otra sala, que está con la app oficial de Philips. Y como estamos haciendo Remote Play, a ver, primero, no nos sirve de nada con esta cuenta, porque no nos sirve de nada este Remote Play con esta cuenta, que es donde no vamos a jugar. Y acá es donde entra en juego el segundo control. Vamos a iniciar el segundo control, vamos a apretar ahí, y nos va a decir con qué cuenta nos queremos loguear. Y acá elegimos la cuenta con la que jugamos nosotros normalmente, que es la cuenta principal de la consola. Vamos a entrar, y se fijan que no cambió inmediatamente. ¿Qué diablos es lo que pasó? Bueno, volvemos a apretar de nuevo el Play Distant Plus, y ahora, milagro, entramos a nuestra cuenta principal. Voy a bajar un poquito el volumen, permiso, me voy a cruzar, muchachos. No quiero que nos vaya ahí a llegar a un copyright ni nada. Y se fijan que ahora ya estamos sincronizados, miren, para donde yo me esté cambiando, y no hay lag, no hay nada, olvídense, está funcionando, pero como adiós. Son pasos simples, no son pasos complicados, de hecho, ¿se fijan cómo cambian los colores según donde yo estoy? Está todo sincronizado, no tiene lag, la verdad que anda perfecto. Eso sí, en la otra sala te recomiendo poner en mute el volumen o cosas así, para que no tengas doble audio sonando ni tengas tanto escándalo, pero como puedes ver, todo anda funcionando espectacular, quedó perfectamente sincronizado, y fueron unos pasos que hicimos en muy pocos minutos, muy breves, que espero se hayan entendido, que no se haya enredado la cosa, pero que son algo que lo puedes lograr, que es bastante, en cierta forma es bastante simple, pero requiere bastantes pasitos pequeños. Vamos a resumirlo todo ahora. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para hacer esto? Primero, la app de Huey instalada, para que tengas tus luces sincronizadas, que tengas las luces con un bridge, necesitas tener el puente de Philipsky, el que permita que todas las luces puedan trabajar juntas bien y todo, te descargas en tu móvil la Huey app, y te creas tu área de entretenimiento. Con eso vas a crear esta área donde va a estar ahí el televisor y donde vas a jugar. Luego necesitamos dos controles y dos cuentas de PlayStation, tu cuenta principal y una cuenta nueva que te hagas X. Y en el PC vas a conectar uno de los controles, vas a bajarte la app de Huey Sync y bajarte la app de Remote Play de PlayStation 4. La Huey Sync app hace lo mismo que hace la caja de Huey Sync. Lo que hace es sincronizar perfectamente en pantalla, de hecho en PC no necesitas la caja. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con el Remote Play? Trasladamos la consola a PC y hacemos que el computador tome como si fuera un juego, de PC se va a transmitir ahí y vamos a estar transmitiendo, pero las luces están acá. Como vamos a estar en Remote Play y el Remote Play tiene súper bajo input lag, no vamos a notar un gran input de diferencia entre las cosas que se están mostrando acá. ¿Se fijan? Y tenemos las luces perfectamente sincronizadas. Yo estoy cambiando de color y la verdad que andan bastante, bastante bien. Mis queridos muchachos, espero que les haya gustado este breve, breve tutorial. Un tutorial muy pequeño, un tutorial la verdad que me lo habían pedido. Yo sé que son pasos medio enredados, espero que se hayan logrado entender. Y el próximo lunes te voy a enseñar cómo poder ocupar tu sincronización de luces nuevamente sin la caja, sin hacer ese gasto, pero esta vez va a ser para poder ver películas, videos de YouTube, etc. Te tengo muchas sorpresas, no te vas a gastar un peso en la caja el lunes. Acá en estos lunes Tekken Machina 4K. Gracias por haberme visto, gracias por haberte suscrito al canal, gracias por darle la campanita de notificaciones. Y te recuerdo que si quieres ayudarme, te gusta lo que hacemos, nosotros nos financiamos enteramente a través de nuestro Patreon, que es nuestra Nación Machina. Así que si quieres donarnos algún pesito, un escudo, lo que sea, www.patreon.com slash Machina 4K. Te lo agradeceremos infinitamente y ahí ya tienes un montón de beneficios. Y ojo que tenemos el Discord exclusivo de la Nación Machina, que es otro beneficio de los patrones que debería estar funcionando durante esta semana. Así que un abrazo gigante, los quiero mucho y que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.